Yo espero que con este estudio hoy, no porque voy a enseñar cosas nuevas, pero yo creo que desde una perspectiva un poco diferente que jamás habían escuchado desde un púlpito un pastor decir. Estamos hablando ahora de la autoridad de los pastores y creo que vamos a presentarlo de una manera diferente de lo que habían escuchado o lo que habían experimentado en una congregación antes. Estamos pensando en ese tema de la autoridad de los líderes, pero queremos verlo desde otra perspectiva en el sentido de que cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores. Estamos hablando de la sujeción y la autoridad, pero estamos hablando de cuál es la responsabilidad del miembro. Y como ya venimos hablando, todos somos miembros. Yo soy miembro también, soy uno de los pastores, uno de los líderes, pero soy miembro igual a esa congregación. Quiero comenzar con unas advertencias nada más aquí y son cuatro cosas que quiero mencionar. Siempre cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios ha puesto pastores y ancianos o obispos como líderes, como supervisores de la iglesia. Cuando usamos estos tres términos, estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de la misma cosa. A lo mejor hemos escuchado en otras congregaciones que hay un pastor principal y luego hay un anciano laico y luego hay un obispo, otro así. Eso no existe, hermanos. Existe una pluralidad de ancianos y cada vez que vemos en la Escritura sobre un anciano, sobre los pastores, sobre los obispos, viene siendo siempre hablando de pastores en plural en una iglesia singular. Jamás en las Escrituras vemos un solo pastor que está sobre una iglesia local. Siempre es pastores en lo plural en una iglesia singular. Entonces, esas son cosas que debemos de tomar en cuenta. Otra advertencia aquí para introducir ese tema, la iglesia no es una empresa familiar. Hermanos, hay muchas empresas familiares aquí en Zacatecas y Guadalupe que se dicen ser iglesias y no son. No lo son. El padre es el pastor, el hijo es copastor, la esposa es pastora, la hija es quien recoge la ofrenda y que administra todo eso. Es una empresa, hermanos. Eso no es una iglesia. Entonces, estamos hablando de una autoridad antibíblica cuando encontramos lugares así. Otra cosa que queremos mencionar aquí también es que la autoridad del pastor no es absoluta. El pastor no es el rey, el pastor no es el ungido, el pastor no es el intocable. El pastor es un miembro de la congregación junto con los demás. Pero la primera cosa que queremos ver aquí, la primera responsabilidad de los miembros es que los miembros deberían reconocer y o confirmar oficialmente a sus pastores. ¿Qué queremos decir con eso? Los mismos ancianos que ya están en la congregación dirigen este proceso, pero la confirmación oficial pertenece a los miembros, pertenece a la iglesia. Ahora estamos en el proceso de evaluar a otros hombres fieles y nuestro proceso es que los tres como ancianos, como líderes, nosotros empezamos ese proceso y luego, de la misma manera que la iglesia reconoció a nuestro hermano Manuel como el primer diácono aquí, de la misma manera la iglesia va a reconocer a los futuros ancianos también. No es que alguien viene de fuera y decimos, ah, este es pastor, entonces ya llega aquí y es pastor aquí. Al menos que sea misionero que llegue de otro país, otro lugar donde tiene su iglesia que lo envía y llega aquí a trabajar con nosotros, en ese caso, pues a lo mejor va a llegar de esta forma. Pero la iglesia, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad para reconocer y confirmar a los líderes aquí en la congregación. Primero, Timoteo 3, donde nos da todos los atributos, características de un pastor, dice que sean también sometidos a prueba primero, hablando de los diáconos, pero de la misma forma los ancianos tienen que pasar por una aprobación, un tiempo de aprobación. Jamás en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a un anciano autonombrado. Si tú te encuentras en una iglesia donde hay un pastor autonombrado, pues córrele lo más pronto posible de ahí. Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces ese hombre está trabajando bajo su propia autoridad. Y él dice, ah, mi pastor es Cristo, pero él no tiene nadie que le está rindiendo cuentas, nada. Entonces eso es equivocado, eso ha sucedido mucho aquí. Pues podemos nombrar varias congregaciones aquí donde eso ha sucedido y vemos el caos que produce después de un tiempo. En segundo lugar, vemos los miembros deberían honrar a sus pastores. Mire, de la misma manera que la Biblia pide a los niños que honren a sus padres o a las mujeres a honrar y sujetarse a sus esposos, los mismos miembros deben de honrar a sus pastores. Algunos pasajes podemos ver aquí en Primera de Timoteo, vemos que sean tenidos por dignos de doble honor. Y esto incluye también pagarles un sueldo. El mismo Pablo dice que el trabajador es digno de recibir algo, de su salario. Pero nosotros como iglesia tenemos responsabilidad hacia nuestros pastores, nuestros líderes para ayudarlos. Y eso es bíblico, hermanos, que los honramos de esa forma. Dice también, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Otra manera de honrar a sus pastores es imitar la fe de ellos y seguirlos en el camino. Ustedes deben de seguirnos a nosotros mientras nosotros seguimos a Cristo. Ustedes deben de imitar la fe que ven en los pastores. Esa es una manera de honrarlos. Ahora, en tercer lugar, vemos que los miembros deberían someterse a sus pastores. Uf, aquí llegamos a esa palabra, someter. Y nadie le gusta esa palabra. Ahora, cuando me refiero a someterse, no me refiero a que, mire, ocupo que alguien vaya y corte el pasto. Entonces, Adrián, pues, vas el martes y vas a cortar el pasto ahí en mi casa. Ah, los jóvenes, pues, el miércoles van a estar ahí para limpiar la cancha. Eso no es lo que significa. Estamos hablando de la sujeción espiritual a un líder que está ejerciendo una autoridad bíblica. Y hay un límite, hermanos. Hay un límite ahí. Si tú una vez has escuchado, tú me tienes que obedecer porque soy tu pastor, córrele. Si eso sale de mi boca o de la boca de uno de los pastores, pues, ustedes tienen toda la autoridad para reprendernos en ese momento. Eso no es bíblico. Tú tienes que sujetarte porque soy tu pastor. Jamás lo vas a escuchar aquí. Jamás. Y eso es una actitud equivocada. Por eso también la pluralidad de ancianos es tan importante porque te sometes al liderazgo plural. No te estás sometiendo a un solo hombre. Estás confiando en esa pluralidad que Dios ha establecido y diciendo, yo me sujeto a eso ahora. Para la otra semana vamos a ver cuándo no deberías sujetarte a tu pastor. Y vamos a ver esos puntos en eso. Pero la obediencia, la sumisión, son aspectos fundamentales de la vida cristiana. Y nuestra carne, pues, no nos gusta. El hijo no le gusta sujetarse a sus padres. La esposa no le gusta sujetarse a su esposo. Nosotros como trabajadores no nos gusta sujetarnos a nuestro jefe. Es que es parte de la carne que sale ahí. Pero dentro de la iglesia tenemos que someternos los unos a los otros. Entonces, en cuanto nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, dando el cuidado espiritual, protegiéndoles en ese sentido. ¿Por qué? Somos nosotros los que velamos por las almas de los demás. Entonces, si ustedes creen que no quiero lo mejor para ti, cuando yo digo, por favor, lleguen a tiempo. Es por tu cuidado espiritual. Cuando te digo, por favor, arrepiéntete de ese pecado. Es por tu cuidado espiritual. Eso es lo que Pablo y las Escrituras, lo que Dios nos da como autoridad, como pastores. Y cuando tomamos decisiones también en cuanto a ciertas cosas, Dios nos ha dado a nosotros, en la pluralidad de liderazgo, nos ha dado una, pues, ¿cómo lo puedo decir? Somos unánimes en la decisión que estamos tomando. Nunca vamos a tomar una decisión donde solamente Josué quiere hacerlo y los demás están en desacuerdo. O si dos estamos de acuerdo y el otro no está de acuerdo, les hemos explicado muchas veces, no procedemos, hermanos. No tomamos el siguiente paso hasta que los tres estemos de acuerdo. Y cuando Dios agrega otro, pues vamos a seguir lo mismo. Cuando cuatro o cinco, no es la mayoría, no es que, ah, pues tres están de acuerdo y dos no. Entonces, pues vamos adelante. Eso no es como tomamos decisiones aquí. Entonces, muchas veces los hermanos quieren decir, ah, yo no me sujeto porque no estoy de acuerdo con esa decisión. Pero ustedes pueden tener la certeza de que entre los tres hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado el rostro de Dios, estamos buscando la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Es posible que no estás de acuerdo y esto está bien, pero todavía tienes que sujetarte y someterte y tienes que honrar la decisión que está tomando el liderazgo. Al menos que salimos fuera del contexto bíblico y no estamos siguiendo la palabra. Número cuatro, los miembros deberían enfrentar a un pastor que ha pecado contra ellos. Ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque somos hermanos primero. Soy tu hermano primero de todo. Si yo peco contra ti, Mateo 18, ¿qué dice? Que tú, como mi hermano, tienes responsabilidad de buscarme y hablar conmigo y decir, Josué, ¿sabes qué? Es que lo que dijiste o como me lo dijiste o lo que hiciste, pues eso no está bien. Y para restaurar, dice Mateo 18 ahí, que si tu hermano te escucha y se arrepiente, has ganado a tu hermano y ahí termina el asunto. Normalmente va con otro hermano y va con otro hermano y otro hermano y luego no están cumpliendo, Mateo 18. Soy tu hermano. Somos tus hermanos, los ancianos. Ahora, quiero aclarar algo aquí también. El hecho de que tú estás ofendida no siempre significa que alguien pecó contra ti. Ustedes como mexicanos deben de tener eso claro en la mente. Es la gente que se ofende más, no sé, no creo que en todo el mundo, pero en esa parte del mundo, el mexicano se ofende por todo. El hecho de que tú estás ofendido no significa que tu hermano pecó contra ti. Entonces, debes de tener muy claro. Si estás ofendido, está bien acercarte con el hermano y decir, eso me ofendió. Pero también tienes que entender que a lo mejor no fue pecado o no fue la intención. Entonces, tener esa plática, ¿sí? Está bien. Eso es lo que nosotros debemos de poder, como pastores y miembros, debemos de tener esa relación. Y ustedes no deben de tener temor de que les vamos a aplastar en ese momento. Somos tus hermanos primero, somos miembros junto contigo primero sobre todo. El siguiente, vamos a subir el nivel ahora. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Aquí en 1 Timoteo 5, 19, que dice, Contra un anciano no admites acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora, si tú te acercas con tu pastor y él no te escucha, ¿qué dice la palabra? Seguimos bajo Mateo 18, aquí. ¿Qué dice la palabra? Ve tú con otros testigos para constatar de dos o tres testigos todo el asunto. Así seguimos con Mateo 18. Pero es la responsabilidad de la congregación de presentar estas cargas contra un pastor que sigue en pecado. Que sigue en ese pecado sin arrepentirse. Ahora, si nosotros nos damos cuenta como iglesia que un pastor está en un pecado escandaloso, un pecado grave, un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, un pecado de avaricia, un pecado de robar dinero o de lo que sea, nosotros tenemos responsabilidad como iglesia. Esa es la responsabilidad de la congregación. Principalmente, nosotros, los otros pastores, pues, obvio, vamos a enfrentar esa situación. Pero todos nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. Y eso nos lleva al último que vamos a ver aquí. Los miembros deberían quitar y o expulsar a los pastores que nieguen el evangelio. O con su enseñanza o con su estilo de vida. Hay muchas iglesias aquí que jamás deberían existir. O sí, deberían existir, pero sin su pastor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la congregación, porque ustedes son los que están recibiendo la enseñanza. Estoy pensando en una congregación en específico. Cuando este pastor se desvió, si esta congregación lo hubiera tomado en serio la palabra de Dios, lo hubiera puesto un alto ahí. Y quitado a este pastor. Y esta iglesia jamás hubiera desviado de esta forma. Si la iglesia, si los miembros, hubieran tomado en serio la palabra aquí. Entonces, de todas esas maneras que ya hemos mencionado, de esas seis maneras, tres de ellas tienen que ver con nuestra responsabilidad como congregación de enfrentar el pecado o enfrentar a los pastores que están enseñando doctrinas falsas o que están mal. Nosotros tenemos la responsabilidad. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. La otra semana vamos a ver cuándo deberían desobedecer a los pastores. Ahí vamos a seguir con este estudio. Entonces, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!